Hola, amigos, amigas, ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información. Con noticias lamentables, hoy en las redes sociales, están diciendo que Rosario Robles se le debe de juzgar como traición a la patria, luego que la unidad de inteligencia financiera revelara que está investigando venta de terrenos federales y reservas territoriales que hizo Rosario Robles cuando estuvo al frente de la Sedatu. ¿Saben qué es lo peor? Que Rosario Robles vendió, sí, así como lo estamos escuchando, vendió terrenos de México veinte veces más barato. Amigos, amigas, les invito a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todas las notas al instante. Vamos a hablar de todo este tema que hoy se reveló e incluso se habló en la conferencia matutina donde el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema y dijo estar enterando de lo estar enterado de lo que está ocurriendo y mencionando que no se va a esconder ninguna carpeta de investigación, no se va a ocultar ningún expediente y se le va a dar seguimiento a esto. Por lo pronto, amigos, amigas, hoy se está diciendo en las redes sociales que Rosario Robles se le debe de juzgar como traición a la patria por esto que estamos viendo en la pantalla. La unidad de inteligencia investiga venta de terrenos federales y reservas territoriales que hizo Rosario Robles cuando estuvo al frente de la Sedatu. Dice por acá, la unidad de inteligencia recibió reportes de transacciones irregulares entre empresarios y empresas fantasmas. Por si fuera poco, Rosario Robles no solo hizo la estafa maestra, sino estaba vendiendo el territorio de México, así, terrenos pertenecientes al estado, los estaba vendiendo y los estaba rematando hasta veinte veces más barato. Qué lamentable es esto. La unidad de inteligencia financiera dio a conocer que investiga la venta de terrenos federales y reservas territoriales que realizó Robles cuando estuvo al frente de la Sedatu. Sobre el tema, los abogados de Robles han manifestado que se trata de una persecución política en contra de su defendida. Fíjense nada más, así están las cosas. La indagatoria también contempla la gestión del antecesor de Robles en la dependencia, Jorge Carlos Ramírez Marín, actual senador del PRI. Ojo, este senador PRI está activo y hay que resaltar, hay que recalcar que es lo mejorcito que tiene el PRI porque fue un candidato votado, ganó por una elección popular, la gente votó para que él sea senador y vea nada más. Participó en estas ventas de terrenos del estado. Según fuentes oficiales consultadas, entre los involucrados están también notarios públicos, empresarios del ramo inmobiliario, empresas fantasmas y funcionarios de registros públicos. La indagatoria surgió a partir de denuncias presentadas en los registros públicos y contra notarios por irregularidades en las operaciones y registros de compraventa de los terrenos. Ojo por acá, también se dice que esta compraventa se hizo pero lo más veloz posible, en tiempos récord, récord, vendieron, compraron en tiempo récord la lana y vámonos, aquí no pasó nada. En julio del año pasado se reveló que la Sedatu había vendido una vigésima, en una vigésima parte de su valor un predio de doscientas sesenta y dos punto cinco hectáreas ubicado sobre la carretera Cancún-Tulum en Quintana Roo. El terreno había sido valuado por un perito de la entonces PGR en mil doscientos cuarenta millones de pesos, pero la Sedatu lo vendió en sesenta y uno punto cuatro millones de pesos. Vamos a ver aquí rápido y lo digo aquí muy rápido y que lamentable todo esto. Chéquense esto nada más. Nos está diciendo calculadora, vamos a poner aquí la calculadora, nos está diciendo aquí que este terreno según un evaluador dijo que costaba mil doscientos cuarenta millones de pesos, mil doscientos cuarenta millones de pesos. Esto es impresionante y lo vendió Rosario Robles en la mínima cantidad de sesenta y un millones, fíjense nada más, entre sesenta y un millones dólares. Dio este terreno, amigos, amigas, veinte veces más barato de su precio original. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de todo este tema y le pidió a la unidad de inteligencia financiera dar a la Fiscalía General de la República el expediente de Rosario Robles por este delito. Hoy se lo preguntó al presidente y dijo, sí, la unidad de inteligencia financiera tiene que entregar este expediente a la Fiscalía con todas las pruebas. Hoy las redes sociales siguen diciendo que Rosario Robles se le tiene que juzgar como tradición a la patria. Y para usted, señor presidente, quisiera preguntarle sobre una investigación que tiene abierta la unidad de inteligencia financiera contra la extitular de Sedatu Rosario Robles y la venta de reservas territoriales. ¿Qué información le ha compartido Santiago Neto sobre esta indagatoria y si se sumaría a las pesquisas penales que ya está pagando actualmente la exfuncionaria? Una última para usted, presidente. El sector privado tiene... Esto es lo que dijo, esta es la pregunta y esta fue la respuesta del presidente. Entonces, a ver, lo de la investigación que se está haciendo, el proceso judicial, lo tiene la Fiscalía y la instrucción que tiene Santiago Nieto en este caso y en todos es que se presenten todas las pruebas que se acopien en estos casos. Es decir, que se envíen todas las pruebas a la Fiscalía. Es muy importante, aunque ya lo he dicho, el que se sepa que los servidores públicos tienen la instrucción de no guardar ningún expediente, de no archivar ningún expediente, de no meter en los cajones los expedientes, porque serían encubridores. Entonces, el mismo presidente, cada vez que me presentan un expediente de posible hecho delictivo, le instruyo al servidor público que entregue a la Fiscalía. No, no me han presentado este, Santiago. Pero seguramente, si ya lo dijo, es que tiene el documento, no me lo ha presentado. Por lo general, me presentan la información. Y ya dije, instruyo a que se le dé curso. Pero, aunque no me lo presenten, ellos saben que tienen que entregar todos estos elementos de prueba a la Fiscalía. Eso es lo que dice el presidente. Está la instrucción clara que no se archiva ningún expediente y todas las pruebas recabadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, se entregan los expedientes a la Fiscalía para llevar a cabo la investigación más a detalle y de tener que detener a personas, se detienen, de tener que presentar todas estas demandas, la unidad las tiene que presentar. Todo esto, amigos, amigas, está ocurriendo al estilo Playa del Carmen y Cozumel. ¿Recuerdan esto? Por ejemplo, en la gestión del exgobernador Roberto Borges, familiares, empresarios y prestanombres, se apoderaron de inmuebles en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. A ese estilo, se están apropiando de terrenos que le pertenecen al Estado. Hoy, están diciendo que se le tiene que castigar a esta mujer por traición a la patria. ¿Qué dice esto por acá? Se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Número uno, realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno en el extranjero. Esto se establece en el Código Penal Federal. Es por esto, amigos, amigas, que hoy se está exigiendo que Rosario Robles sea juzgada por traición a la patria, por vender terrenos que le pertenecen al Estado y por si fuera poco, 20 veces más baratos. ¿Dónde está toda esa lana? Amigos, amigas, esto ha sido todo. Espero que les guste toda esta información. Te agradezco mucho por compartir los videos, por darle me gusta, me despido y nos vemos en una próxima nota. Bye.